Siguen lloviendo las críticas sobre la victoria de Messi en el Balón de Oro, pero veremos el porqué de la victoria de Leo Messi, la justicia que se hizo y los detalles de la puntuación. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la puntuación que hubo ayer en la clasificación del ganador del Balón de Oro. Leo Messi ganó su séptimo Balón de Oro por apenas 33 puntos a Robert Lewandowski, un premio de los más reñidos que no fue así en el femenino, donde Alexia Putellas arrasó. La jugadora del Barcelona le sacó más de 100 puntos a su compañera Jennifer Hermoso. Messi obtuvo 613 puntos. Recordamos que los 5 jugadores nombrados por cada votante reciben 6, 4, 3, 2 y 1 puntos. Lewandowski segundo obtuvo 580 por los 460 de Jorginho, el hombre que completó el podio. Benzema cuarto se quedó muy lejos, 239 puntos, casi a 400 puntos del ganador. Otros de los nombres destacados fueron Cristiano Ronaldo con 186 puntos para ser sexto o Kylian Mbappé que fue noveno con 58. De los españoles Pedri, el único español que recibió puntos, obtuvo 3. Azpilicueta no recibió ninguno. Por tanto, muy reñida ha estado la pugna entre Messi y Lewandowski. Vamos a hablar ahora de los datos que dejan liquidado el debate que hay a día de hoy y lo veremos en las noticias posteriores sobre la justicia de la victoria de Messi en la gala del Balón de Oro. París volvió a coronar a Leo Messi como el mejor futbolista del planeta. El astro argentino levantó su séptimo Balón de Oro en su nueva casa tras una dura pugna como decimos con Lewandowski. Messi fue justo y no dudó en afirmar que el polaco merecía el premio en 2020, en el año en el que la pandemia paralizó el fútbol en Francia y dejó sin entregar el premio más prestigioso a nivel individual. Lo dijo así, ojalá France Football te dé el Balón de Oro de 2020. Todos estamos de acuerdo en que fuiste el mejor. El debate sobre si es justo o no el séptimo premio para Messi no ha tardado en aparecer y sumado a que Karim Benzema se ha caído del podio, las críticas sobre la honorabilidad con la que se lleva a cabo la votación inundan tanto artículos como opiniones. Números en mano, lo cierto es que el polaco ha sido el dominador absoluto en cuanto a goles, anotando 54 hasta la fecha por los 40 que ha anotado Messi y los 35 de Benzema, una cifra que le hizo recibir el premio a mejor goleador del año. En el resto de estadísticas, Messi ha demostrado un año más que sigue siendo el mejor, 16 asistencias por las 14 del francés y 8 del polaco, 103 disparos a puerta por los 98 de Lewandowski y los 87 de Benzema y 2.525 pases precisos por los 1.589 de Benzema y los 715 de Lewandowski. Otro de los factores en los que el jurado se fija a la hora de votar es el rendimiento de los equipos en los que juegan los aspirantes al Balón de Oro. El pobre balance de Benzema, en el que cierra el 2021 con la consecución únicamente de la Nations League en Francia, ha sido definitivo. Lewandowski y su Bayern no han tenido rival en Alemania, pero el naufragio tanto en Champions, eliminados en los cuartos de final, como en la Eurocopa, apeado en la fase de grupos, ha restado bastantes opciones al polaco de hacerse con su primer Balón de Oro, la consecución de la Copa del Rey y mejor jugador del torneo y sobre todo el papel de Messi en la Argentina campeona de la Copa América, ha dictado sentencia. El 10 fue el máximo goleador, máximo asistente y mejor jugador del torneo, además de lograr un año más el pichichi en la Liga Española. Las actuaciones de Messi con el PSG han sido el principal argumento de los reacios a que el argentino se haya hecho con su séptimo Balón de Oro, pero en plena adaptación a su nuevo equipo, tras más de 15 años vistiendo la camiseta del primer equipo del Barça, Messi lleva 4 goles, 3 de ellos en Champions y junto a Neymar y Kylian Mbappé forman una delantera temible en todo el continente y cuyo objetivo es abiertamente claro, llevar la orejona al Parque de los Príncipes. Y es que los datos hablan por sí solos, pero ni así. Por ejemplo, la prensa alemana ha tildado de escándalo directamente la victoria de Messi en el Balón de Oro. Messi fue coronado, como decimos, con su séptimo Balón de Oro. Sin embargo, las críticas y las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo de la prensa alemana, que consideró que la segunda posición de Lewandowski no fue del todo justa. El propio Bill tildó las votaciones y clasificación final como un auténtico escándalo. No obstante, dicho diario también recoge las humildes palabras de Messi al delantero polaco una vez subió a recoger el premio. A pesar de todo, Lewandowski no se mostró para nada apático y felicitó al argentino, además de Alexia Putellas lo dijo así. Así, felicidades a Leo Messi y a Alexia, ganadores del Balón de Oro. Felicitaciones también a todos los jugadores nominados. Gane el premio al delantero del año y ningún jugador puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte y los fanáticos leales detrás de él. Gracias por su apoyo. Sin embargo, este no fue el único sector que se quejó del resultado final. Gran parte del madridismo vio como la cuarta posición de su futbolista Karim Benzema. Fue una auténtica injusticia. Y en la misma línea que la prensa alemana, el representante de Lewandowski también arremetió por la victoria de Messi. En el Balón de Oro, el premio al mejor delantero del año, que fue nuevo en France Football, puso al polaco en la cima, pero no como él quería. Lewandowski también escuchó el reconocimiento del propio Messi. Como dijimos anteriormente, Pini Zahavi, representante de Lewandowski, no ocultó su rabia en TZ y dijo abiertamente lo que muchos piensan. El Balón de Oro 2021 no le pertenece a Messi. Grandes felicitaciones a Messi. Es un jugador impresionante y una leyenda. Pero no le pertenece. No esta vez. Así lo dijo Zahavi. El agente del jugador polaco insistió en que el Balón de Oro tenía que haber sido para Lewandowski. Lo dijo así. A Robert no le han robado. Pero es el hombre que se lo merecía. No es de extrañar que a muchos cientos de millones de aficionados les resulte difícil de creer el resultado final. Por tanto, estas son las reacciones que llegan desde Alemania. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!